Y luego está también Mario Bezares, otra vez. Todos los caminos llevan a Paco Stanley. Que Mario Bezares trabajó también en TVO, en la producción, y en Llévatelo, y después lo llaman para Pacátelas, donde se convierte en el patiño de Paco Stanley, que se lo lleva a TV Azteca, se vuelven uña y mugre, y tan uña y mugre eran que lo meten a la cárcel como el principal sospechoso de la muerte de Paco Stanley, ¿no? Después de eso, años después se va, hace un programa fallido en Azteca cuando sale de la cárcel, le quitan el contrato, y luego ya se va a Multimedios Televisión. Que ahí es donde está actualmente. Este, no, ya no está. ¿Ya está en Multimedios? No, duró como 20 años. Ok. En Acábatelo. Fíjate, se llamaba hasta muy parecido, Pácatela, Llévatelo, Acábatelo. Pues traía la escuela de Paco Stanley. Que era lo mismo, ¿no? Y duró muchos años, y ahorita ya está desempleado, Mario Besares, y así es como se ve en la vida real. Que seguramente vamos a escuchar hablar de Mario Besares mucho, porque viene la serie de Paco, y de Verónica Macías. También, claro. Seguramente de Verónica Macías. Uy, tú te imaginas todo lo que se va a decir en esa serie. Y de Paola Durante, que no era conductora, pero pues trabajó como decana en el programa, y también fue involucrada en la muerte de Paco Stanley. Sí, que en el caso de Mario, por ejemplo, ahí vamos a detenernos un poquito con Mario Besares. Yo creo que además ese programa fue un fenómeno social muy interesante, porque yo me acuerdo que también sacaron disco, también vendieron fechas por toda la República Mexicana, hacían el tenorio cómico, y era sold out siempre, ¿no? Reventaban todos los lugares. Es decir, Mario Besares se volvió, junto con Paco, en una de las parejas más exitosas del mundo del entretenimiento de los noventas, ¿no? O sea, fue una dupla. Cuando Paco, a Paco lo matan, Paco estaba haciendo dos programas, ¿no? Estaba haciendo de lunes a viernes un matutino, que se llamaba una tras otra, y a la par hacía un programa los sábados que se llamaba Si Allí Bien, que era como el estilo de Verónica Castro, con musicales y todo. Entonces, y Mario, por supuesto, estaba con él.